Nicolás, lo que estoy diciendo, si esto no cambia y el país se sigue paralizando, este gobierno es inviable, puede caer, eso lo sabemos, históricamente están los datos. Merecen los que le roban los hospitales, la salud, la carretera, el futuro, los que le roban 25 mil millones de soles al año al erario nacional, los que han permitido que el déficit de la infraestructura educativa sea lo que sea, que tengamos colegios sin baños, ¿qué pena merecen? ¿La pena de muerte también para los políticos, para los congresistas que venden sus votos? Porque eso es lo que hacen, venden sus votos, o se concertan con proveedores para juntarse con el alcalde, ir a hablar con el ministro y sacar adelante una obra por la cual cobran una comisión, eso no merecen también, según el congresista o los congresistas que promueven la pena de muerte, esa pena, la máxima? ¿Por qué no le preguntan eso a los ciudadanos? A ver qué respuesta encuentran. Se van a asustar con la respuesta que van a recibir de parte de la gente. Estamos enlazados ahora, vamos a poner un poco de sensatez a esta conversación. Estamos enlazados vía Zoom con el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, el doctor Raúl Canelo. Raúl, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Bueno, indignado también con esta propuesta de este congresista que apela a lo atávico, a lo básico, al distintivo y no a la razón. No es posible que haya pena de muerte en el Perú. La constitución del 79, la constitución del 93, las convenciones internacionales no lo permiten. Y además, es innecesario llamar terrorismo urbano a algo que claramente, jurídicamente y en castellano es extorsión, sicariato, secuestro y que tiene penas entre 20 y 30 años y cadena perpetua. Nos están engañando, nos están engañando. En realidad, esta gente lo que está haciendo es proteger a los 90 congresistas que están investigados, que tienen temor a una serie de situaciones como los allanamientos, como que se los indique como miembros de organizaciones criminales y por eso han modificado la ley de organización criminal. He ahí la madre del cordero. Y entonces, al modificar la definición de lo que es crimen organizado, justamente no solo se benefician ellos aquellos grupos corruptos que tú has mencionado, cuellos blancos, cocteles y todos los corruptos que hay en el país, sino también los que se dedican a la extorsión el secuestro del sicariato, porque esta ley los beneficia en tanto que el estándar de lo que significa crimen organizado a nivel internacional lo han rebajado. Y, Nicolás, lo más grave, esta ley está vigente. Y así la corrijan, así la modifiquen, así la deroguen quienes ya se han beneficiado de esta ley, porque ya pidieron beneficiarse. Algunos congresistas, este congresista Cerrón ya pidió beneficiarse de esta ley. Los cuellos blancos ya pidieron beneficiarse de esta ley. Y si la derogan, igual les van a aplicar esta ley, porque se aplica lo que se llama la retratividad. Claro, porque estaba vigente en el momento que hicieron su requerimiento, ¿no? Exacto. Entonces, ya lograron su propósito. Así la derogan. Pero llama la atención esta actitud totalmente demagógica, absurda, de decir que tiene que haber una ley de terrorismo urbano. Ya los especialistas se han pronunciado, eso no es posible. Está perfectamente definido. Aquí lo que quieren es defender estos casos de allanamiento, lo que quieren es limitar la función de la fiscalía, darle más atribuciones a la policía que depende directamente del Ejecutivo. Y quieren cautelar, revisar las decisiones judiciales y fiscales. Y claro, mañana si yo soy fiscal o juez y quiero sancionar o tomar una decisión respecto a un político, voy a tener temor porque mañana ha pasado, me pueden someter a una comisión de fiscalización en el Congreso. Entonces, estamos ante una situación totalmente innecesaria y los hago responsables a los señores cobrecistas de lo que está pasando en el país. Ya tenemos un paro nacional. Se ha perjudicado el sector comercial, el sector empresarial, el pequeño empresario. Se está matando a transportistas, a gente común. Y entonces, esto es una inseguridad ciudadana total. ¿Quiénes son los responsables? Estos señores, al haber rebajado el estándar de este crimen organizado. Pero adelanto algo, si esto continúa porque se ha anunciado un próximo paro de transportistas, nuevamente se va a parar el país. Y esto va avanzando, estoy advirtiendo que la inseguridad en el país no solamente pasará de esta inseguridad delictiva, sino a una inseguridad política y así ningún gobierno soportaría una crisis de este tipo. Recordemos cómo en el caso de la época de Unión Popular en Chile, justamente ese gobierno cayó cuando los transportistas cuando los transportistas se pusieron bravos, claro. Ahora, Raúl, el problema es este. Es decir, estamos enfrentando una guerra contra la delincuencia porque no hay otra manera de definir lo que tenemos al frente. Tenemos una legislación que es una legislación severa. Tú mismo has resumido las penas que hay por los delitos que se están cometiendo. Es decir, ni siquiera necesitarías endurecer las penas porque las que hay ya son muy severas. Lo que necesitas es que la ley se aplique. La máxima es cadena perpetua. Más que eso no hay. Claro, pero es decir, entonces el problema no es ese. Yo creo que el ejemplo más claro es lo que ha ocurrido con el endurecimiento de las penas para los ladrones de celular. ¿Ha reducido el robo de celulares? ¡Ni uno! Raúl, nos siguen robando celulares todos los días. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la ley se aplique, que la ley funcione, ¿no es cierto? Que todo se articule y ahí lo que hay que hacer es escuchar las cosas, por ejemplo, que plantea el presidente de la Corte Suprema. Dice, hay que institucionalizar las unidades de flagrancia para que tengan presupuesto anunciado y sea obligatorio a su instalación. Hay que ampliar los plazos. Él dice, en una situación de emergencia donde las 72 horas no te alcanza, vas a tener que ampliar los plazos, pero hacerlo legalmente. Eso sí lo puede hacer el Congreso. ¿O no? ¿No es eso lo que deberíamos estar discutiendo? Sí, se pueden mejorar las leyes procesales, pero no basta. En realidad, creo que tenemos, como dicen muchos autores, las mejores leyes del mundo, pero no tenemos las mejores autoridades. Aquí lo que hay que trabajar no solamente es en capacitar algunos ajustes a la ley procesal, sino un trabajo de inteligencia, un trabajo de mayores recursos a la policía, que haya una policía especializada, una fiscalía especializada. Y hemos pedido también desde el Colegio de Abogados que se reúne el Consejo de Estado para solucionar ese tema. Y ya lo hemos conversado también en tu programa. Estamos haciendo todo el esfuerzo y hemos incorporado un equipo de gente para convocar a los gremios empresariales, a los gremios de trabajadores y a los ciudadanos en general interesados en corregir esta situación para proyectar un país jurídicamente viable en los próximos 10 años. Porque estamos en una situación incierta. Unos congresistas que no sé hasta cuándo durarán este gobierno con lo que está sucediendo, no sabemos hasta cuándo durará. Ahora, estoy previendo que si nuevamente va a haber otro paro de transportistas y seguimos en ese plan, este gobierno es poco viable. Claro. Ahora, el tema es... Yo he preguntado a fuentes cercanas a Palacio por qué la Presidenta no convoca al Consejo de Estado o al Consejo Nacional de Seguridad es que no quiere ver al fiscal de la Nación que la está investigando. Es decir, las personas tienen que estar más allá de las circunstancias, ¿no es cierto? Y ser responsables con el cargo que tienen asignado. O sea, la Presidenta de la República, constitucionalmente, tiene que encabezar la lucha y la guerra contra la delincuencia hoy y eso supone sentarse con el Presidente de la Corte Suprema, sentarse con el Presidente, o perdón, con el Fiscal de la Nación y con todos los representantes de las instituciones que sean necesarias para discutir en conjunto qué hacer y qué le compete a cada uno. Sí, y además, el dato, 90 congresistas investigados por la Fiscalía, eso es la razón por la cual están estas leyes que lamentablemente lo que hacen es beneficiar a estos grupos organizados, a este crimen organizado y ahí están las consecuencias, ¿no? El temor de 90 nos está perjudicando a 30 millones de peruanos. Claro, ahora lo que resulta impresionante es, yo sé que no ha sido fácil que 21 agrupaciones y gremios empresariales emitan un comunicado conjunto frente a la difícil situación que se está viviendo y plantean, tal vez como reclamo más importante, la erogatoria de toda la modificación que se ha hecho a la legislación sobre crimen organizado. Y la respuesta que les ha dado el Congreso es que ni siquiera al Pleno, o sea, lo mataron en la Junta de Portavoces, no pasó. Es decir, ahora están asustados por la reacción que ha habido de toda la sociedad, pero no se pueden zurrar en la opinión. No les importa. O sea, no estamos hablando de encuestas, estamos hablando de la manifestación de quienes representan a los que están moviendo la economía nacional. La Sociedad Nacional de Industrias, AES, confía en las cámaras de comercio. Señores, los gremios, el gremio de abogados, no podemos sobrevivir en estas circunstancias, de este país, no es viable, no podemos hacer empresa, no podemos crecer, no puede haber trabajo. Señores, 90 congresistas, tomen conciencia de lo que están haciendo, están parando el país, están generando una situación de ingobernabilidad. No, repito, toma nota, Nicolás, lo que estoy diciendo. Si esto no cambia y el país se sigue paralizando, este gobierno es inviable, puede caer, eso lo sabemos. Históricamente están los datos. Raúl, hoy hay una reunión en la tarde, se ha llamado, en realidad debió empezarse por ahí, ¿no es cierto? Exitosa. Antes de disparar leyes a la loca, que en realidad, como tú mismo lo has dicho, en realidad la explicación que tiene es que han hecho leyes para protegerse de las investigaciones que tienen encima, y yo no sé si han sido conscientes o no de las consecuencias que iba a tener eso al favorecer a los criminales de otro tipo, ¿no? No a los políticos, sino a los criminales comunes. Pero debieron empezar por consultar a los especialistas, por escuchar a los voceros de las instituciones, ¿no? Bueno, bueno, va a haber la reunión hoy. ¿Qué va a pasar hoy, Raúl? En esta mesa de trabajo que se ha hecho en el Congreso. El CAL llevará su voz de preocupación, su voz técnica, su voz en defensa del Estado de Derecho, estará presente el lice decana y el director de ética que están trabajando en este tema. Además, adelanto lo siguiente, si va a haber este paro de transportistas, vamos a dar instrucciones para que nuestros defensores, porque tenemos un equipo de defensores, estén atentos a cualquier daño que se le produzca, pues, a estas personas que con justicia están cuestionando estas leyes. Lamentablemente yo no estaré presente el día de hoy en la tarde, estoy saliendo a San José de Costa Rica, tengo una reunión con los mexicanos de Iberoamérica, realmente me reúna también con la gente de la Corte de San José y si es el caso, expondré la situación peruana. Raúl, una para terminar. Estamos en una situación muy crítica y la gente siente una mezcla, ¿no es cierto?, de hartazgo pero de incertidumbre a la vez, porque la gente está harta de la situación, no encuentra respuestas entre las autoridades que tenemos en este momento, pero la gente siente que políticamente no tiene una alternativa, ¿no es cierto? Entonces, hemos hablado infinidad de veces sobre la necesidad de que la sociedad civil se reúna y desde la sociedad civil se proponga lo que hay que hacer y se empiece a enderezar el país, y ahí ustedes pueden tener un papel muy importante, Raúl, lo hemos conversado en público y en privado, o sea, si el Colegio de Abogados de Lima, siguiendo el ejemplo de esta declaración que se ha suscrito por 21 organizaciones, se reúne y discute no solamente las medidas urgentes que hay que tomar frente a la delincuencia, sino el plan que hay que tener, porque Raúl, no estamos discutiendo que el precio del oro está disparado, que vamos a inaugurar el puerto de Chancay en noviembre y en Chancay no hay agua potable y no hay carreteras de acceso y no hay trenes y no hay nada de lo que debería haber, vamos a inaugurar el aeropuerto de Jorge Chávez y el ingreso y la salida va a ser con puentes Bailey que se ponen cuando las inundaciones se llevan los puentes permanentes, o sea, eso es lo que deberíamos estar discutiendo, Raúl, cómo aprovechamos esta circunstancia extraordinaria que la vida nos ha puesto adelante para beneficio de todos los peruanos. Sí, bueno, claramente se ve una actitud egoísta, una actitud personalista, donde lo que buscan es zafarse este tema a través de actos demagógicos, atádicos, como hablar de la ley de la pena de muerte, terrorismo urbano y cosas por el estilo. Estamos trabajando en ello, Nicolás, queremos contar con el apoyo de la prensa, tu apoyo, el apoyo de los periodistas serios para hacer esta reunión. Espero que esta reunión sea pronto. Hemos hecho hoy algunos contactos con gremios empresariales, gremios sindicales, y hacemos un llamado a los sindicatos, a la CGTP, al SUTEP, a ADEX, a la Sociedad Nacional de Industrias, a Capeco. Puntémonos, conversemos, el colegio es un recinto apropiado para esta discusión técnica, seria, no politizada para el bien del país. Raúl, muchas gracias, muchas gracias por atendernos, como siempre, muy gentil, un abrazo.